Atención porque esto es lo que está sucediendo en este momento en Santa Cruz Está hablando sobre los procesos en su contra el ex gobernador de esta región Joaquín Luna está en el lugar Así es, estamos con el ex gobernador en la puerta de la Fiscalía Departamental Él llegó junto con su ex secretario y también que fue candidato a la alcaldía El señor Rolio Aguilera Y se está refiriendo justamente a los procesos que tiene aquí en la justicia del departamento Ex gobernador, estamos en vivo para la red Bolivisión, por favor Si usted nos permite unas palabras que usted ha dicho que han logrado convencerlo Para que ya no luche Bueno, eso es lo que usted ha dicho Puedo hacer declaraciones, ya más bien, ya creo que suficiente Esas declaraciones lo dijo hace unos minutos el ex gobernador Que usted pensaba este año meditar el año sabato Ya lo he escuchado, entonces pues transmítalo En todo caso, en todo caso el juez Distaminó de que no hagamos declaraciones a la prensa Sobre el caso específico en que estamos Y obviamente también nos sujetamos a otras declaraciones que están Pero si usted busca, digamos, alguna... ¿Lograron acallarlo ex gobernador? No, porque el que me está haciendo hablar es usted Usted dijo hace unos minutos que era un año sabático Era un año sabático Para pensar si volver a la lucha o no volver a la lucha Yo lo dije y permítame con su comprensión Y con su generosidad Terminar ya la conferencia que di Si es tan amable Usted se ratifica en su declaración Un saludo muy grande para la paz, ¿no? A todo el país, estamos a nivel nacional A todo el país, porque definitivamente Si algo de lo que usted viene tratando de posicionar De que ya dije Es lo fortalecido que soy Con todos mis compatriotas que me llaman de todos lados Justamente para eso Para que no abandone Y le digo a mi patria Y le digo a mis hermanos de Santa Cruz Le digo de que no me van a quebrar No lo han hecho en tantos años Y que voy a seguir luchando por lo que más lo necesitan Y buscando de posicionar Eso que para nosotros es fundamental La democracia social Que hemos venido llevando adelante A través de todos estos ya veintitantos años, ¿no? Las palabras nos llamó la atención el gobernador Y lo dejamos recorriendo Lo que dijo hace unos minutos Compañeros Nunca lo habíamos escuchado decir Al ex gobernador de que lograron acallarlo Pero al menos eso lo ha dicho textualmente Hace unos minutos cuando estaba saliendo de la fiscalía En relación a los procesos que tiene la ex autoridad Y en estos momentos ya se va retirando Junto con el ex secretario Que estuvo en su gestión de gobierno Y también ha sido candidato a la alcaldía de Santa Cruz Bueno, también la ex autoridad dijo No me van a quebrar Concreto Así de simple Fue el ex gobernador Rubén Costas Gracias Joaquín por toda la información